Andra, bueno, andás cerquita de la capilla y paraste en el kiosco. Sí, todos los días, paro acá y todos los días voy a la capilla. Bueno, vuelve San Cono. Alegría total. La verdad que sí. ¿Hacías falta? Sí. Yo le tengo muchísima fe. Mirá si tendré fe que voy a hacer un tatuaje de... ¿Te vas a hacer un tatuaje? Sí. ¿Hace mucho que estabas esperando por eso? Sí. Pues es muy, muy, muy milagroso, la verdad que sí. Se lo pido a toda la gente, es muy milagroso. ¿Algo te ha cumplido? Bastante. Me ha sacado de allá. Y por eso lo vas a llevar en la piel. Ah, sí. Y tengo San Cono en casa, como enfrente de la casa, adentro de la casa. Voy a entrar a mi casa hasta San Cono. ¿Estás esperando el día de la procesión? Sí, y la voy a hacer. No la podría hacer, pero la voy a hacer. Aunque sea despacito, pues la voy a hacer. Gracias. No, a las órdenes.